...obviamente figura el partido el 10 de Compu Dash. Yoramán, te esperabas hoy, tanta superioridad de ustedes frente a Estrella 22, hicieron un partidazo y superaron realmente en todos los aspectos el día de hoy a Estrella 22. Se dio una alta superioridad. Sí, lo trabajamos bien. Para mí esto es un partido aparte, por lo que yo... Ya de años llegamos enfrentando a Contra Estrella. Se nos dio hoy día, trabajamos para esto. Trabajé para meter goles esta semana y así fue. Golazos, Yoramán. Golazos. ¿Con cuál te quedas? Esa es la pregunta que nos hacíamos con Israel en la transmisión, porque te mandaste dos joyitas el día de hoy. El trabajo en grupo me gustó, los tiros libres. Lo trabajamos bien, me desmarcaron mucho mis compañeros y quedé solo en varias de las oportunidades y marqué. ¿Cómo tomas el presente del equipo, tomando en cuenta que hace poco nomás en el torneo abierto llegaron a una final, no la ganaron, pero es un equipo que siempre es protagonista, que siempre está ahí, en las instancias importantes. Y eso habla también del trabajo que ustedes vienen haciendo ya. Sí, eso lo pasamos, lo vivimos y volteamos la página para este campeonato a marcar nuestra historia. Bueno, Yoramán, te hago entrega aquí de lo que es el cartel de la figura del partido, ahí para que lo enseñes a la cámara. Yoramán Mina, hoy la gran figura de lo que ha sido este gran partido. Te doy aquí también el marcador para que hagas tu firma, ahí para que lo enfoquen, como una de las figuras del partido el día de hoy, en este 4 a 0, claro, de la gente con Pugach, frente a Estrella 22.